¡Suscríbete al canal! 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 Si te besé fue porque de ti me enamoré Nunca más volveré a sudar con una mujer Hey, tú, tú serás mi amor, mi vida será solo para ti Hey, 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 hey Hey, hey, hey Hey, 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 hey La esperanza de mi amor, te la llevas por mí Sin ti es inútil vivir Como inútil será el quererte olvidar Sin ti no hay clemencia en mi dolor La esperanza de mi amor, te la llevas por mí Sin ti es inútil vivir Como inútil será El quererte olvidar Muy bien Me gustas tú Me gustas tú Me gustas tú Claro que sólo tú Cuando yo te veo, baby Me pones a temblar Me gusta como besas Me gusta tu mirar Me gustas tú Me gustas tú Me gustas tú Claro que sólo tú Me gustas tú Me gustas tú Me gustas tú Claro que sólo tú Me gustas tú Me gustas tú Me gustas tú Me gustas tú Sólo tú Sólo tú Sólo tú Sólo tú Me gustas tú Yo trabajaré Tú cuidas mi vida Tú cuidas mi vida Y feliz te haré Viernes en la noche Vamos a bailar El domingo yo te pasearé Lunes en la noche Lunes te confirmo Lunes te confirmo mi cariño Siempre mi amor De ti, Madonna Siempre estás muy bien Yo sin tu cariño triste Siempre estaré Siempre mi amor Siempre mi amor Baby, Madonna Siempre a tus pies Cuando me digas Cuando me digas Que a quién quieres Es a mí Viernes en la noche Viernes en la noche Vamos a bailar El domingo yo te pasearé Lunes te confirmo mi cariño Siempre mi amor Lady, Madonna Siempre estás muy bien Yo sin tu cariño triste Siempre estaré Sí Sí Listo a todo Al fin vamos a bailar Este nuevo ritmo Que se llama apretado Muy bien, así Con las manos en alto Siguiendo el compás Muy bien, vamos todos Así Ya Aquí está la batería Sí, muy bien Ja, muy bien Con ustedes, aquí está el bajo Eso, muy bien Perfecto Bailen en nuevo ritmo Muy bien Apretado Muy bien Perfecto Moviendo los brazos hacia arriba Hacia abajo, hacia los lados La cadera Los pies con movimiento rápido Muy bien Perfecto Muy bien Así Perfectamente bien Sí Muy bien Ja Hey Muy bien Eso Raúl Muy bien Mauro Perfecto Muy bien Muy bien Vamos Magda Luchita Martita Conchita Rosita Laurita Bequita Agarren su parejita Perfecto Así No te hagas tanto No te hagas tanto Reinalda Perfecto Muy bien Muy bien Muy bien Bailen todo Perfecto ¡El ritmo del apuntado! 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 Hay una mujer que me hace muy feliz creo que sin ella no podré vivir jamás se llama ¡Paradín! ¡Te quiero! ¡Paradín! ¡Oye! ¡Cama! Es la misma mujer que yo siempre anhelé en la escuela yo la vi y me enamoré se llama ¡Paradín! ¡Te quiero! ¡Paradín! 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 Quiero valer Valer Quiero valer Quiero valer En los ojos oscuros luce ya Flores en la cara se pintó Hey muchachita, te ven bien así Muy psicodélica, me gustas tú Toda su cara yo pintaré Y a su marco yo pondré Hey, muchachita, te ven bien así Muy psicodélica, me gustas tú Toda tu cara yo pintaré Y a su marco yo te pondré Y a su marco yo te pondré Y a su marco yo te pondré Y a su marco yo te pondré